Muy buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Creo que Pepe se atendió los agradecimientos del caso, los adhiero. Y resulta, es la primera vez que me presento el proyecto Plaza de Armas en relación a una descripción urbana del tipo que hizo Pepe recién ahora. Ahora me parece muy virtuoso pasar de la traza de la ciudad al problema de la traza de la plaza. Se nos pide hablar de la planta. Planta es una palabra que en español tiene una cantidad enorme de significados. Como impresión, como huella, como trazado, también como cultivo. Y de esa palabra deriva implantar, suplantar también. Voy a referirme en relación a la plaza a dos palabras que son parecidas, emplazar y desplazar. O sea, unas referidas a la planta, a la idea de la planta, la implantación, como fijar la planta. Y suplantar, como una sustitución de la planta. Y en relación a la plaza, el emplazar, como fijar en un lugar algo. Y el desplazar, como deslocalizar, desarraigar eso. Se trata entonces de una palabra polisémica. La podemos entender a distintas escalas. Se ha hablado de las escalas, de las aproximaciones, de las distancias, como decía Pepe. Y también tendríamos que entenderla como un sistema de abstracciones. Sobre todo cuando hablamos de la planta de arquitectura. Comienzo por el trazado, porque es la única instancia en donde se confunde la representación con la construcción. Es la única instancia en donde se dibuja sobre el suelo, a la escala idéntica del edificio, pero con los instrumentos del dibujo. Y el trazado presenta, creo, cosas interesantes respecto a lo que estamos discutiendo. Es un dibujo que está destinado a desaparecer. Un dibujo que va a dar paso a un cuerpo construido. Es también una instancia fundacional. Es lo primero que se hace para edificar algo. Pero el trazado nos plantea ciertos problemas de escala en su apreciación. Lo que estamos viendo son las columnas del Partenón en un diámetro de más o menos dos metros. La lectura de la planta del Partenón sobre la loza de cerrillos, en este caso, solo es posible desde el aire. Porque solo desde ese punto recuperamos el dominio del conjunto, que visto a escala de suelo, lo podemos ver solamente en escorzo y de una manera, podríamos decir, incluso equivoca. Entonces, hay una cosa bonita en la planta respecto a sus tamaños y respecto a las posibles formas de apropiación. El trazado es la figura inicial de la colonización americana. Siempre se habla de los agarifes. Una decisión primera del conquistador es trazar. Y trazar es fijar la planta sobre un suelo, es comprometer esa relación entre la idea de una ciudad que viene y un suelo establecido. Y por lo tanto, hay, por supuesto, en la planta una cierta tensión a los suelos, algo que se pisa. La planta del pie, la huella. Y la planta, entre todos los dibujos de arquitectura, y quizás por eso que Le Corbusier la favorecía tanto, da cuenta de una visión, por supuesto, abstracta. Miramos, como quien dice, a través de los muros, la totalidad. Pero da cuenta de los juegos de relación de una manera quizás más efectiva que cualquier otra forma de representación. La ciudad, entonces, se impone como una traza sobre un suelo greste. Pero la planta urbana también podríamos entenderla, y esto también habló Pepe, y es evidente en el despliegue de planos de distintas ciudades como una suerte de sedimentación, como un palincesto. O sea, hay una sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y en ese juego hay elementos de continuidad y hay elementos de discontinuidad. Hay, entonces, una dimensión temporal a la cual creo que obliga a referirse cuando se habla de la Plaza de Armas. Estamos hablando del lugar fundacional de la señora Santiago. Hace pocos años, los arqueólogos descubren o ratifican el hecho de que la Plaza de Armas en Santiago no fue establecida sobre un suelo virgen o un suelo agreste, sino más bien sobre un suelo ya modificado, sobre una cancha inca. O sea, Pedro de Valdivia establece la plaza sobre un lugar que ya estaba consagrado como un lugar central. En el mismo tipo de operación en que, en otras ocasiones, por ejemplo, se construía una iglesia sobre una pirámide. Es una toma de posición efectiva, pero también simbólica. Se está instaurando un orden, el del Imperio Español, digamos, sobre el orden de este mundo pagano. La Plaza de Armas, que sería como el núcleo, el lugar de nacimiento de la ciudad, hablemos así, el lugar de nacimiento de la ciudad, ciudad que tiene una fundación, tiene una fecha como precisa, documentos precisos y rituales como recogidos de su fundación, a diferencia de otras ciudades cuyo origen se pierde en el tiempo. La ciudad de Santiago tiene un acta de nacimiento. Y la plaza está allí desde el inicio, es decir, desde allí se comienza a fundar esta ciudad y se comienza a expandir la ocupación del territorio. Se ordenan las jerarquías de la ciudad y se estructuran los, digamos, modelos de dominio territorial. La plaza, que permanece hasta el día de hoy y que mantiene su nombre incluso, es el mismo lugar, pero al mismo tiempo es un lugar que pasa por al menos siete episodios de transformación o recualificación. Comenzamos por la planta, siglos XVII y XVIII, con la iglesia catedral colocada de costado a la plaza de armas, la plaza de armas como un vacío en un territorio urbano limitado. Vacío como disponibilidad, es un suelo que al igual que en otras plazas europeas, es un suelo que se utiliza para múltiples manifestaciones cívicas. La relación de la catedral a la plaza es una relación de contiguidad, pero es una relación también de cierta autonomía, porque al establecerse de costado, el eje procesional de la catedral procede desde la calle catedral. No se entra a la catedral desde la plaza, solo lateralmente. Por lo tanto, la plaza se la entiende más bien como un espacio cívico, secular, y la catedral cuenta con su propio espacio. En las excavaciones de la cripta de la catedral, llegamos a, llegamos, digamos, los arqueólogos que trabajaron, llegaron a descubrir el suelo original de la ciudad de Santiago, correspondiente más o menos a este plano. El vértice nor-poniente de la iglesia catedral, que está bastante levantado respecto a la calle Bandera, se excavó hasta llegar a describir un suelo de patios y de huevillos, de residencias, de gente que habitaba la ciudad de Santiago, antes de que la iglesia se hiciera propietaria de ese suelo, residencias de vecinos de Santiago, que ocuparon ese cuadrante de la plaza. Esto que estamos mirando entonces sería el suelo de un Santiago del siglo XVII o anterior. La superficie originaria, entonces, está por debajo de la superficie actual, en este caso. Hay un esquema de sedimentación. En la segunda etapa, podríamos marcarla por el giro de la catedral de Santiago, enfrentando la plaza de Armas. La plaza todavía es un espacio vacío, se construyen ruedos, y también se hacen ajusticiamientos en la plaza, se hacen proclamas públicas, hay mercados, y es el lugar de los grandes eventos, pero también el lugar de la vida cotidiana, donde se conecta el agua, etc. La fuente al centro de la plaza es el único objeto que posee este gran descampado. Pero ahora la iglesia lo enfrenta de una manera decidida, y se va configurando entonces un elemento de continuidad, que es importante para el proyecto, que es el hecho de que los edificios institucionales principales se sitúan en nuestra plaza de Armas, en dos, en un ángulo de la plaza, en un ángulo particular, el ángulo poniente y norte, dejando el ángulo oriente y sur como áreas más bien comerciales y residenciales. Eso se mantuvo desde la fundación de la ciudad hasta el día de hoy, pero eso se acentúa en el desarrollo de las instituciones públicas de la ciudad. Podríamos decir que este es un periodo de emplazamiento. Las instituciones públicas están todas emplazadas en la plaza de Armas. Hacen frente a la plaza de Armas los poderes religiosos y civiles. La tercera instancia la tendríamos que caracterizar como aquella que se inicia con la independencia, con la república, en donde en Santiago, como en muchas ciudades americanas, se comienza con un proceso de ajardinamiento de la plaza. Y más allá de que sea una moda plantar plantas en la plaza, quizás lo que primó en su momento fue distanciarse de la noción de la plaza española y establecer, digamos, sin lugar a dudas una distinción respecto a el orden republicano que la reemplazaba. Los jardines son modestos y se ordenan en un sistema en torno al centro a la pileta del centro en un sistema radial como vemos en la imagen. Esta es de las primeras manifestaciones de jardines públicos en la ciudad de Santiago. Es importante porque la aparición del árbol en el espacio público es un acto relativamente tardío, pero también de grandes consecuencias que perduran hasta el día de hoy. podemos ver que el área del jardín es un área restringida y la mayor parte del espacio de la plaza es un espacio pavimentado o de suelos rústicos, pero es un espacio no cultivado. No se pretende por lo tanto en esta instancia crear una ilusión del campo en la ciudad como se hace después sino más bien ornamentar un espacio público de una manera particular con plantas. Las plantas ornamentales que se utilizan son plantas exóticas. Esa es otra característica que dura prácticamente hasta el día de hoy hasta nuestro proyecto en realidad en donde de alguna manera eso se recompone. Son plantas exóticas que se traen de otra parte porque la flora que interesa cultivar en la ciudad es la flora que de alguna manera viene cargada de Europa con ciertas identidades de paisaje. El jardinamiento es progresivo y pasamos poco a poco de la idea de una especie de macetero de plantas a la idea de una suerte de parque urbano de un cierto tamaño. Las remodelaciones son bastante radicales o sea cada proyecto va desbancando el proyecto anterior incluso reemplazando árboles de los proyectos anteriores. Y el conjunto va generando una situación ya muy distinta en donde el parque al extenderse por la plaza los jardines al extenderse por la plaza desalojan esa especie de desorden que tenía la plaza española en donde la mezcla social y la mezcla de usos era muy fuerte. Y esta es una plaza claramente mucho más burguesa una plaza de paseo que exige también una actitud de paseo incluso una vestimenta y una manera de comportarse distinta. Aparece el transporte público aparecen los ochavos de la plaza como modo de facilitación del giro del transporte primero transporte de sangre luego los carros y luego otro tipo de vehículos. La proporción de jardín respecto a la proporción total de la plaza está en relación de quizás uno y tanto a uno pero hay una cierta equivalencia entre las áreas pavimentadas y las áreas cultivadas pero el jardín ahora se articula en torno a esta noción tan interesante de meandro tan lúdica digamos en donde los recorridos internos dentro de ese espacio son recorridos que no llevan en ninguna parte son recorridos que tienen más bien como visión dilatar el recorrido demorar el paso y crear digamos una cierta atmósfera de ilusión el arbolado es exótico y en esta etapa llega a la plaza el kiosco de la plaza una figura otomana con la música como un elemento nuevo y luego la iluminación como aportes completamente inéditos mientras tanto hacia fines del siglo XIX en adelante comienzan a aparecer los parques y aparece como un fondo verde inédito también en el contexto de la ciudad de Santiago aparecen las galerías en este caso la galería San Carlos que mencionaba Pepe esta hacia el costado oriente la otra hacia el costado sur nuevas prácticas de sociabilidad una implanta comercial mucho más fuerte y una condición de ciudad muy distinta siglo XX se extiende la red de pasaje digamos que el formato de la plaza hasta las primeras décadas del siglo XX se mantiene parecido a lo que era el siglo XIX los árboles maduran crecen la sombra por supuesto está mucho más acentuada las instituciones se desplazaron de la plaza de armas hace mucho rato se fueron a instalar a sus respectivas organizaciones con los distintos poderes del Estado el sistema judicial o el poder ejecutivo el legislativo etc. en sus locales construidos ad hoc y hacia el año 73 se podría decir que se mantiene degradado este sistema comienzan a aparecer las autopistas en Santiago se extiende la red de pasajes aparecen las tiendas las grandes tiendas como fue en su momento gobelinos en un vértice de la plaza de armas una especie de anticipación del centro comercial que aparece también por supuesto el movimiento moderno y una tesis respecto a cómo construir un centro urbano en base a placas y torres es decir diferenciando la función de continuidad vial en la placa con sus funciones comerciales y la función de digamos la densificación urbana con la torre como un elemento independiente de la morfología urbana 1997 es cuando se lanza el proyecto de la plaza y el plano que colocamos aquí es el plano del metro de Santiago por dos razones uno porque la ciudad de Santiago comienza a representarse ya no con un plano sino con juegos de planos y quizás de todos los planos que Santiago maneja en este momento el del metro es de los planos como más digamos solicitado muy importante para mucha gente fácilmente elegible orientador súper abstracto pero también porque metro en 1997 comienza a construir la estación plaza de armas o sea la renovación comenzó desde abajo desde abajo la planta se podría decir y literalmente porque metro SA la empresa metro presta atención a los sistemas de transporte vial y no tiene particular a ver puede sonar mal lo que digo pero la verdad es que no tuvo particular sensibilidad respecto a cómo llegar a superficie literalmente trabajaban de abajo hacia arriba y estaban planeando colocar bocas de metro justamente al frente de la puerta de la catedral de Santiago cosa que hubo que cambiar con el proyecto la plaza es un tablero de ajedrez es una pieza en donde se juegan como elementos simbólicos de la ciudad digamos que es un espacio político en donde diversos agentes desde la iglesia católica el municipio el estado comunidades que funcionan en la plaza los evangélicos los católicos hoy en día los inmigrantes quieren ir dejando algún tipo de impronta para el quinto centenario se propone construir un monumento a los pueblos indígenas como en equivalencia al monumento a Pedro de la Valdivia o sea había que empatar la conquista española con la presencia indígena cada uno en un ángulo de la plaza o sea el juego era bastante preciso en ese sentido hacia el 97 entonces se está construyendo el metro que rompe lo que es actualmente la calle catedral y rompe también un sector de lo que hubiera sido la calle Ahumada frente a la catedral este es el contexto para un concurso de arquitectura que llama el colegio de arquitectos en el cual Pepe participa como jurado y que se llamaba una plaza para el próximo milenio en verdad estábamos a puertas del cambio de milenio en este momento entramos y digo entramos éramos un grupo de arquitectos de Santiago Bianchi Leonor Camaño Álvaro Salas y yo conjuntamente con un gran equipo de colaboradores que trabajan en el proyecto el proyecto entonces nace ante una plaza cuyos suelos están removidos una plaza que está parcialmente destruida con un arbolado sumamente degradado y con una incertidumbre respecto a las consecuencias del metro de superficie si hubiera una figura planimétrica que discutir en relación con el proyecto Plaza de Armas yo creo que esta es la que mejor lo ejemplifica y la colocamos aquí en paralelo con la figura de Joseph Albers el homenaje cuadrado porque quizás la movida más importante que hicimos en el proyecto de Plaza de Armas fue desplazar el centro de la plaza o crear una cierta incertidumbre respecto a ese centro definiendo un cuadrante que está retirado hacia el lugar como más residencial y comercial de la plaza y unas esplanadas que despejan los lugares como más monumentales e institucionales de la misma estos son dibujos de concurso la computadora había llegado hace muy poco a la oficina de arquitectura en nuestro caso teníamos una sola computadora que la manejaba una persona que estaba adentrada en eso y el dibujo muestra con una cierta exageración pero con claridad esa distinción entre lo que llamábamos el soca de los árboles es decir la plaza arbolada la plaza republicana retirada hacia un ángulo de la plaza y las dos esplanadas la catedral y la del municipio liberando esos frentes urbanos esto se conjugaba con los subsuelos del metro con la estación de metro que ocupa el flanco calle catedral bajo municipio correos etcétera y cuyas bocas de acceso hubo que reubicar en la plaza en un proceso de negociación bastante largo y complejo estamos hablando entonces de un plano que tiene espesores y podríamos referirnos a la raza con un sistema de estratos con ciertos horizontes visuales y ciertas líneas de coronación que se describen más o menos como las vemos acá pero también con un desarrollo hacia el subsuelo el esquema del arbolado respecto al esquema de la esplanada la plaza republicana respecto a la plaza si ustedes quieren colonial o la plaza teatro respecto a la plaza jardín reproduce de una manera interesante invertido el esquema del congreso nacional respecto a sus jardines el congreso también se establece como un edificio que se adosa a dos de las calles laterales para dejar libre un ángulo de jardines inscribir este esquema dentro de la realidad de la plaza implicó hacerse cargo de la preexistencia de los grandes árboles que quedaban de la plaza de armas que tenían que ser de alguna manera acomodados en el proyecto el zócalo de los árboles entonces es el lugar donde se acomodan los árboles estas son imágenes de concurso también 1970 no, perdón 97 ¿no? 97 es el concurso 98 y 99 el desarrollo del proyecto bueno la noción de los zócalos la noción de ceremonial la idea de restablecer una gradería o algún tipo de zócalo frente a la catedral de Santiago contra la pendiente de la ciudad y contra la pendiente de la plaza y una idea que desgraciadamente nunca se llevó a cabo era construir una gran cortina de agua que de alguna manera aliviaba también el efecto del calor sobre el zócalo norte el proyecto el proyecto se desarrolla antes de internet no había ningún sistema de conexión tipo de internet dependíamos todavía de la prensa escrita y desencadena como tenía que ocurrir con un proyecto de este tipo un debate en la prensa sumamente largo y álgido del cual tuvimos que hacernos cargo con cosas que dolían a veces como Armando Ramón historiador de Santiago un respetable historiador que desplegaba en doble página en artes y letras de Mercurio el requiem para la plaza de armas de Santiago un ataque frontal a la plaza otros que la tomaban de una manera un poco más jocosa pero en general digamos el proceso y la configuración del plano hasta cierto punto se realiza bajo la presión de un movimiento periodístico importante la plaza es un espacio de debate ciudadano y el debate se expresaba en ese momento no con likes o no likes ni con digamos expresiones como tipo redes sociales sino más bien a través de la prensa escrita y por lo tanto con un pulso diario o dos veces al día con diarios de mañana y de festines como decía Pepe para poder construir algo hay que destruir y hay que excavar en este caso el aspecto de la plaza durante un tiempo esta plaza de tierra como que por un lado redescubre la tierra de la plaza colonial antes de poder digamos recontar y reconstituir el tejido de sus suelos y si hacemos una sinopsis entonces podríamos decir que estamos articulando de alguna manera esta flora exuberante de la plaza Jarnina y el espacio vacío y más abstracto de la plaza de las grandes esplanadas estamos al mismo tiempo sustituyendo el meandro de los paseos por un suelo que se articula ahora en base a unos sistemas circulares o insulares que digamos permiten una cierta fluidez de movimiento sin condicionarlo a la manera de un paseo decimón único y en ese contexto se importan a la plaza de armas unas palmas de Coacalán que debe ser como el lugar más africano que existe en Chile y recomiendo visitarlo porque es un lugar realmente extraordinario el palmar de Coacalán se consiguió en condiciones excepcionales por el proyecto y por presión de Jaime Rabiné trasplantar palmas de Coacalán estas palmas tienen se estima más o menos 400 años de antigüedad o sea son lo más antiguo que es la plaza algunas murieron nunca se habían trasplantado a palmas de esa antigüedad en la ciudad y con las palmas se generan columnatas que se intercalan al follaje del arbolado preexistente que a su vez se refuerza con distintas especies de las que ya había en la plaza luego de este gran debate de la plaza de Alma respecto a la noción de que se estaba creando una especie de desierto urbano etcétera han existido distintos modos de ocupación del espacio y hoy en día yo diría que esa discusión ya no está en el plano contingente siete alcaldes y dos coaliciones políticas han gobernado el municipio de Santiago durante este período nosotros nos tocó alternar con tres de ellos con Jaime Rabiné al inicio con Salaqué en un momento pero eso abortó no hubo secuela y con Carolina Tobá con quien hicimos obras de recuperación quiero decir esto porque hay unos tiempos de la plaza de Alma que son los que hemos estado escribiendo y hay unos tiempos políticos en Chile que son del orden de cuatro años son sumamente cortos y que son las ventanas de oportunidad para poder realizar proyectos de largo alcance o sea hay como una discrepancia entre el alcance del proyecto su temporalidad y los tiempos políticos los alcaldes duran cuatro años una palma chilena necesita 70 años para tener una estatura razonable y dura 400 años son tiempos distintos fue imposible convencer a Rabiné por ejemplo de plantar árboles pequeños cosa que en un parque barroco francés hubiera sido perfectamente posible porque Rabiné en su periodo corto necesitaba mostrar resultados y no quería que la gente lo apedrera por lo tanto no se pudo hacer en 1997 lo que se hizo en 1800 y tanto cuando los árboles se plantaron en pequeño tamaño hubo que trasplantar los grandes y como digo estos son los fósiles de la plaza de Arras estas son las piezas más antiguas diría yo que hay en la ciudad de Santiago los proyectos son proyectiles son como apuestas a futuro esta imagen de concurso se vino a confirmar mucho tiempo después con el funeral de Patricio Orwell en donde de alguna manera el ceremonial de este funeral que fue muy multitudinario y tal reconoce la ordenación del espacio para el despliegue del ceremonial la plaza tiene otros momentos otros funerales este mucho más tumultuoso mucho más político más conflictivo de ocupación y es un espacio que tiene que hacerse cargo de este tipo de manifestación pública veíamos que la catedral de Santiago se había girado en 90 grados para enfrentarse a la plaza de alma en su digamos emplazamiento y orientación actual no recuerdo exactamente el año pero posterior al concurso y a la realización de la plaza se abre un concurso para la realización de la cripta de la catedral de Santiago que al revés de todas las iglesias catedrales del mundo inicia su cripta como última etapa de proceso de consolidación del edificio normalmente la cripta sería como el momento fundacional del edificio el concurso lo ganamos con Sebastián Bianchi que había trabajado en la plaza de almas y Patricio Mardones es un proyecto colectivo una cripta es un lugar de entierro la planta entonces en este caso lo entenderíamos a partir de la noción de excavación y de suelo en el sentido incluso más dramático esta es la tumba de portales que llamó tanto la atención en su momento el proyecto se inscribe en el lugar más delicado de la catedral debajo del prefiterio y propone una no lo vemos en la imagen completa pero propone una excavación bajo este plano del prefiterio la excavación si viéramos la imagen completa salía una gradería hacia atrás y había entradas por los francos laterales entonces había como dos sistemas que se solapaban con una entrada a la cripta del ábside eso suponía retirar un altar que tiene la catedral que es como de 1914 y que finalmente no lo pudimos retirar por lo tanto el proyecto se consolida en estos términos como una pequeña capilla con dos escaleras laterales que dan acceso a la cripta el hecho de descender evidentemente que en este caso adquiere connotaciones importantes en parte por esa razón las gradas cambian del mármol a la madera y hay como un cambio de sonoridad al llegar al piso más bajo la cripta nos permite al mismo tiempo reponer o rehacer mejor dicho el plano de suelo del prefiterio con mármol blanco y recuperar una cierta dignidad y unidad para ese suelo que estaba muy maltratado esta imagen es una imagen de concurso en donde eliminamos ese templete que actualmente existe abríamos una ventana histórica hacia el poniente cosa que se hizo y proponíamos un elemento una reja de plata contra ese fondo cosa que no se realizó la planta permite entender el movimiento que se proponía nos preocupó siempre mucho por una parte ser muy discreto en esta operación muy respetuosos con la catedral ubicar estas escaleras en un punto de máxima compresión de tal manera de dejar abierta las naves laterales permitir un recorrido procesional continuo en línea por este lado y otro recorrido procesional continuo en línea por este lado este es el templete que no se pudo devolver aquí hay unas graderías aquí está la tumba de los estales y esta ventana se abrió como parte del proyecto estaba completamente bloqueada con unas tarquerías hay dos sistemas de movimiento que articula el proyecto es muy sencillo interesaba que el movimiento en este contexto tenga que ser un movimiento pausado y un movimiento fluido es el movimiento de una procesión fúnebre otro aspecto del proyecto y con esto ya vamos a terminar luego es este que nos interesaba las esculturas de Blancuzia en el sentido de que la catedral como construcción en el tiempo la catedral misma como una especie de palincesto suma facturas y materias de muy distinta índole desde lo más pulido hasta lo más vasto desde la piedra a la vista al estuco imitación mármol y nos interesaba de alguna manera en el proyecto recoger esas condiciones que de alguna registran también algo de la historia de la iglesia por tanto aparecen mármoles por ejemplo trabajados como estos canteados reciclamos piezas de piedra que se retiran del presbiterio y nos planteamos en términos de planta una cosa que surgió como un problema interesante y complejo que era como vincular este piso nuevo que ahora existía por debajo del altar mayor de la catedral con el piso superior del altar pensamos durante mucho tiempo que la manera de vincularlo era con la cruz que actuaba como un soporte esa cruz soporte estaba haciéndose cargo de esta relación entre lo de arriba y lo de abajo eventualmente nos desaconsejan esa operación nuestros clientes pensaban que no era correcto pensar una cruz como estructura y pensaban también que el tono de la crista tendría que ser más bien el tono de la resurrección más bien que el tono de la crucifixión o del martirio si ustedes van a la crista van a descubrir que este cristo románico que se colgó está colgado de un elemento que es una viga maciza de Raulí que se encajó en la loza de tal manera que el mismo elemento establece una relación entre el piso superior y el piso inferior es como una seña una pieza que da cuenta de esa relación el cristo entonces a la distancia de eso no se ve pero el cristo está colgando una pieza de madera esa pieza de madera está encajada sobre el piso del presbiterio la catedral es un espacio de procesión las procesiones a veces se tienden hacia la plaza pero digamos hay que entenderla también como una suerte de plaza cubierta incluso ahora con todos los problemas que pueda tener la iglesia católica la catedral que se proyecta digamos en tiempos sumamente largos simboliza o encarna esa vocación de tal manera que por accidente por fortuna nos tocó digamos mover dos piezas dentro del tablero de la plaza de armas sin saberlo nos toca actuar desde la catedral hacia la plaza y desde la plaza hacia la catedral eso muchas gracias bueno muchas gracias Ernesto muy amable la presentación bueno voy a tratar de decir concribirme al tiempo asignado que según Beatriz era 15 pero podés tenderse hasta 20 un poco para que tengamos el margen de la presentación por protocolo también corresponde agradecer justamente al decano Albert Tidy y al director Ernesto Silva de esta facultad de arquitectura y al cuerpo académico y estudiantil que está hoy día presente porque nos parece y yo creo que represento a Rodrigo y a todos los que hemos precedido en estas conferencias desde Alejandra Juan Baichas y Gonzalo que es muy bonita esta relación que se establece entre nuestras escuelas de arquitectura y para comenzar por tanto me voy a a permitir presentar unas ciertas ideas sobre lo que creo que pudiese ser atingente a la conferencia de hoy que se ha situado al respecto de la planta quiero partir con un plano que es muy importante a mi modo de ver que siempre me ha llamado la atención que es un plano que se llama de forma urbis este es el forma urbis romae es decir es uno de los primeros planos que se encuentran fragmentados después de muchos años de estar bastante tapado oculto en el cual como ustedes observan está tallado en el mismo mármol en el mismo granito ¿no es cierto? la planta de lo que era Roma en el siglo en los años 205 al 211 después de Cristo ¿por qué traigo a colación esto? porque creo que hay un tema de fondo en la conversación hoy día sobre la planta que tiene que ver con la distancia que tiene el objeto de estudio en este caso el plano de planta urbana para poder observar con cierto detalle esa imbricación entre la visión completa de la ciudad y la parte que la constituye en este caso los episodios notables de alguna manera me parece que uno de los temas de fondo de esta conversación de hoy día y probablemente se extienda a las anteriores es esta relación que me parece pertinente entre topografía existente y topografía modificada entendiendo que la topografía existente es cualquier condición en que se encuentre el relieve de la ciudad sobre el cual los arquitectos actúan que no necesariamente es la geografía en estado vamos a decir natural que por cierto hay que decirlo fácilmente tampoco es un estado primigenio porque ha tenido bastantes evoluciones a lo largo de su historia en el planeta desde el punto de vista arqueológico antropológico ¿no es cierto? y también de estratos geográficos tres ideas a mí dan inicio a esta presentación la primera que el territorio debe ser leído como un palincesto es decir como un pergamino como es originalmente la designación sobre la cual se pueden ir agregando y borrando partes sustantivas de lo que se dibuja diversas generaciones escriben eliminan y agregan signos nosotros somos una de esas generaciones que en el horizonte de la historia de la humanidad vamos a seguir haciendo lo que otros hicieron anteriormente según André Pogbo lo voy a citar el territorio no es un dato es el resultado de distintos procesos que dan forma a los distintos lugares y sitios en el espacio y tiempo la segunda idea es la siguiente que estas diversas acciones e intenciones de los hombres sobre el relieve y aquí ocupa una palabra importante están indisolublemente ligadas a diversas escalas vale decir me apoyo en Peter Stotterdich nos desenvolvemos desde la esfera íntima la más íntima que tienen los seres humanos a la esfera del globo terráqueo y el cosmos por tanto esta condición multiescalar en que el territorio se encuentra hace que la planta de arquitectura sea una parte por así decirlo ¿no es cierto? de un todo mayor y ese todo mayor a su vez de otro todo mayor y pudiésemos afirmar con cierta propiedad que la arquitectura es un detalle del territorio y tercero salió mal ese uno ahí que la representación del territorio es una forma de comprender es decir que la representación es un método de investigación de la arquitectura es un método de investigación el más propio que tiene la arquitectura dibujos croquis plantas secciones etcétera orientada a la acción esto me parece muy importante nadie dibuja o representa la realidad en distintos momentos para dejarla consignada como tal sino que los arquitectos lo hacemos para orientar una acción proyectual y me apoyo en una frase célebre de Sola Morales que para nosotros y digo nosotros es un equipo de investigación que como nos presentó Ernesto hemos denominado un poco a los genarios Prieto como el socio una especie de idea que no está construida todavía de trabajar sobre la ciudad de Santiago en los últimos 10 años que son los arquitectos Reins, Trabuki Germán Hidalgo Pedro Vane Rosy Hidalgo Magdalene Vicuña Cristian Saavedra Carlos Silva Diego González que está aquí y muchos otros más que según Sola Morales dibujar es seleccionar cuando dibujamos seleccionamos y al seleccionar de alguna manera estamos colocando algunas operaciones de proyecto bueno de qué se trata esta conversación sobre la planta urbana primero de que nosotros en este equipo hemos tratado de recuperar una larga tradición en la representación cartográfica o en las evidencias cartográficas o planimétricas que deviene desde algunos mapas emblemáticos o cartografías emblemáticas como el plano de Imola de Leonardo da Vinci el Gian Battista Noli que es el plano de Roma o simplemente mencionar el plano Madrid de 1872 como ustedes observan son planos voy a ir muy rápido porque también quiero concentrarme en el tiempo que me asignaron son planos que muestran a la distancia al observador la morfología y la tipología que tiene esa planta urbana y por tanto como se observa en este otro también de Gian Battista Noli uno puede observar con cierta propiedad esta relación entre figura y fondo en el cual los edificios más significativos que en principio podrían haber sido dibujados o representados como masa son entendidos como estructuras que permiten establecer una vinculación importante entre el vacío de la calle y el interior en este caso o de las basílicas o naturalmente del pantheon el dibujo de Noli tiene una representación interesantísima cuando se confronta con los dibujos piranesi y que de alguna manera van mostrando como la forma urbana va tomando una cierta consistencia quizás uno de los ejemplos más hermosos es del trazado de la Piazza de Hipópolos con esta tridente que es tan famoso que ahí se observa está en plena emergencia la morfología del relleno no obstante no es cierto tener un trazado geométrico que lo precede que le da forma y consistencia a lo que hoy día es esta idea de simetría que no lo es tanto como se sabe esas dos piezas de las iglesias tienen dos plantas muy diferentes una de una planta con una cúpula circular y la otra elíptica pero desde el punto de vista de la percepción son absolutamente equivalentes o el dibujo de la Piazza Anagona el plano de Madrid para mencionar otro el plano parcelario de 1872 de Carlos Vivañes es un plano también muy detallado como ustedes observan ahí se ve cómo es esta idea del manzanero de los edificios de las piezas y aparece un tema que yo quisiera poner a colación en este momento que es que cuando uno dibuja y selecciona en escalas de cierta proporcionalidad o más bien dicho de baja proporcionalidad acercándonos a una comprensión más detallada de la implicación entre la planta arquitectónica y la planta urbana definimos lo que se llama un encuadre es decir metodológicamente estamos definiendo un campo epistemológico de conocimiento y dentro de ello las distintas escalas que se suceden hacia abajo hasta incluso la 500 por así decirlo de la 5000 o de la de 10.000 son de alguna manera desagregaciones analíticas por tanto uno podría tener partes de sus tejidos como las biopsias y analizarlos con detalle sin perder la relación con el todo que yo creo que es una cosa importante en la arquitectura contemporánea que no es quedarse con la pieza aislada del contexto en el cual opera ese plano nos muestra distintos ejemplos jardines del retiro de Madrid palacio real de Madrid cementerio cuartel etcétera quizás uno de los estudios más preciosos que a mí me parece importante y que me tocó de alguna manera estar muy cercano cuando me estudió estudié en Barcelona con Sola Morales es este trabajo de Sabello Muratori sobre Venecia del grupo de Aldo Rossi y otros italianos como Yaniga etcétera que es este estudio para una historia operativa historia urbana operativa de Venecia donde ustedes observan él describe la tipología de edificación residencial que van configurando lo que se llama los distintos paños de la ciudad o el tejido urbano de la ciudad y aprovecho de hacer un paréntesis curiosamente cuando la distancia del plano es mucho más cercana al observador y se ve con más detalle lo que serían las relaciones entre arquitectura y contexto urbano las palabras que más emergen tienen que ver con el textil trama urdimbre paño superficie tejido por decirlo menos entonces hay algo ¿no es cierto? de la construcción más artesanal que emerge en ese trabajo y la representación no quiero irme sin mencionar este que es un fragmento muy hermoso del plano de Mostardi y Fioretti sobre Santiago de 1864 donde se observa una diferenciación tipológica del manzanero este es un detalle bastante particular habrían otros mejores pero podríamos decir dibuja al onoli ¿no es cierto? las piezas más significativas del ingreso a la quinta normal los edificios que están frente a Matucana hasta el día de hoy parte de la vía yungay con el manzanero todavía no consolidado pero que en el perímetro como ustedes observan no sé cómo bueno como ustedes observan que tienen como una condición de corona de borde edificado del patio interior y después el suelo rústico nótese algo que me parece a mí siempre significativo de eso la masa más llena corresponde a los edificios públicos y la más anónima sería la unidad de residenciales diferenciadas entre suelo urbano y suelo rústico pero si ustedes observan las piezas de la zona de yungay de residencia parece como si se estuviera construyendo un puzle un rompecabezas que todos los que hemos hecho rompecabezas sabemos que para hacerlo bien hay que partir por el perímetro porque son los únicos que tienen líneas rectas o ángulos que son dos de las piezas tipo que según George Pérez constituyen el puzle de una construcción bien dicho esto yo diría que este es el contexto en el cual nosotros como equipo hemos querido colaborar y una muestra gracias a Beatriz y a la facultad de arquitectura es este plano de planta urbana de Santiago 1910 donde después de tres años logramos construir y ensamblar es la palabra de las manzanas 1 a 500 1.600 manzanas escala 5.000 con 330 edificios públicos en ese momento en un área que no supera los 5 kilómetros por 5 kilómetros ese es Santiago 1910 con 300.000 habitantes y probablemente si sacáramos los indicadores de calidad de vida los tiene mucho más altos que lo que es hoy día incluso la misma comuna bueno una segunda idea es que nos interesa tenemos una intención y la palabra es atrapar como la atrapamos como la como la fijamos ¿no es cierto? la evolución de la forma arquitectónica en el espacio urbano y me voy a apoyar en un importante historiador que se llama Kaj Schlegel en un libro muy lindo que se los recomiendo que se llama En el espacio leemos el tiempo ya el mismo título es hermoso En el espacio leemos el tiempo que dice que la historia no se desenvuelve solo en el tiempo también en el espacio y nuestra lengua no deja dudas acerca de que espacio y tiempo se corresponden indisolublemente los sucesos tienen lugar tienen locus en algún sitio o en algún site o sea tienen lugar la historia tiene escenarios hablamos del lugar de los hechos creo que eso nos hace que los arquitectos retomemos uno de los roles más importantes que los arquitectos tendríamos para poder construir con otras disciplinas llámese la historia la geografía la antropología la arqueología evidentemente una visión y representación de la ciudad y de la arquitectura que tuviese esa condición de tener muchas capas de la historia sobre sí misma el mejor ejemplo no es cierto es esto croissant o no sé esos panes no sé porque tienen muchas capas muchas más o el hojaldre más bien dicho ¿de qué se trata este tipo de atrapar es un tipo de planta urbana es una planta no es cierto que quiere de alguna manera compatibilizar en la representación la generalidad más propia de los planos urbanos con el detalle de la edificación inherente a la planta arquitectónica es un esfuerzo de hacerlo a una y voy a utilizar la palabra española que es la más adecuada no escala que es muy instrumental sino que distancia la distancia es la relación que establecemos con alguien o con algo y a la medida que establecemos más distancia por ejemplo el vuelo aéreo tenemos una información mucho más genérica y probablemente más abstracta de hecho los planes reguladores todos los planos que se hacen hoy día de planificación urbana son muy abstractos y las personas no entienden de códigos ni de hatch en cambio si uno le muestra una maqueta como pasa en la mayoría de la ciudad europea que tú las miras entiendes cuál es la forma de la ciudad e incluso dónde uno vive y eso es una relación entre la imagen urbana y el imaginario urbano muy hermoso por tanto la distancia de los 5.000 y aquí ponemos el plano de Santiago y a Benjamín Vicuña Maquena cuando ustedes se pongan al lado del plano se van a dar cuenta que la experiencia de la relación con el plano es muy cercana no es una vista aérea un paréntesis cuando viajamos en avión siempre vemos que todo es perfecto y que en el mundo cabrían mil millones de personas más cuando estamos adentro nos damos cuenta que adentro las cosas son conflicciones y en este contexto esta cátedra de Santiago se ha encargado de restaurar o restituir o ensamblar cuatro planos que no han sido en orden cronológico partimos con este 1910 seguimos hacia atrás con 1890 volvimos a 1939 1989 y terminamos con 1850 y acabamos de ganar un quinto fondo con 1875 un plano que nunca pensamos que íbamos a hacer pero es el plano de Vicuña Maquena que es bastante misterioso a pesar de ser bastante conocido primer plano este es el primer plano de planta urbana de 1850 donde se observa el dibujo que hemos querido hacer de una ciudad que tiene una zona central la fundacional que se extiende hasta el borde del Mapocho del Torrente hacia el canal de Negrete ¿no es cierto? probablemente hasta el de San Miguel al sur Plaza Italia y que es la ciudad colonial fundacional que está constituida por edificaciones muy importantes de hecho podríamos decir que emergen edificaciones que son más monumentales y si ustedes ven hacia la periferia hay unos grises que separan la ciudad capital de ciertos barrios nuevos uno se llama Villa Yungay otra al poniente otra Villa perdón población o valle al norte y barrio Matadero al sur o sea parece la residencia barrio villa población ya no es ciudad central o ciudad capital y esa capitalidad se manifiesta en estas edificaciones ya en negro que se diferencian de los rellenos residenciales que son más neutrales y en la cual se observa las edificaciones más importantes del centro ahí aparece bueno ya lo explicaré con más detalle Rodrigo ¿no es cierto? este kilómetro cero que es la plaza de armas con las edificaciones más singulares del periodo incluido la primera galería de Santiago que está en forma de cruz ahí que se llama Galería Bultnes por otro lado si ustedes observan con detalle la planta pasan por las medianerías todos los canales de agua del momento que no estaban adscritos a las calles aquí están las edificaciones ahí está un poco el tipo de dibujo que hemos querido hacer después hicimos el plano perdón después presento un orden cronológico ahora sí el plano de calles de Alejandro Bertrán de 1890 basado en un levantamiento de las calles que se hizo este ingeniero en el cual se observa lo que sea que se detuvieran con esto esa es la ciudad de Santiago tal cual era en 1890 fue un plano encargado Alejandro Bertrán para confirmar cuántas avenidas se habían construido desde la época de Vicuña Maquena tantas calles nuevas habían incluía las tapadas que se abrieron como moneda pero quiero que se detengan en lo que era la Alameda de las delices es realmente impresionante el deterioro que ha tenido y la pérdida del espacio público urbano en Santiago en esa pieza que no era una arteria de circulación sino que era un paseo y hay una diferencia sustancial ahí que nunca se ha restituido hasta el concurso que comentábamos el día con Rodrigo que hicieron Lion, Martich y Boch aquí está el detalle de las calles ustedes pueden observar cómo nosotros las hemos como ido ensamblando los cruces las distintas plazas los distintos retranqueos y probablemente este óleo de orrégono en la cual es la Alameda este suelo extendido o sea esa planta urbana que está acá atrás esa planta urbana está mostrando una materialidad que era del periodo posteriormente hemos hecho este plano este plano yo diría que es el más fotogénico es la palabra es un plano que se basó en 1.600 manzanas calo 1.500 en la municipalidad de Santiago a quienes agradecemos siempre el apoyo Miguel Saavedra y equipo que está configurado con su territorio rural que lo contiene y que tiene este nivel de detalle de la morfología del centro que como ustedes observan tiene cada vez más un zoom in en la cual se observan los cambios y las transformaciones que ha tenido esa planta respecto a 1890 que se las mostré recién y ya se ve una plaza de armas configurada en torno a los edificios que probablemente va a conversar Rodrigo de su proyecto de 1998 hasta el día de hoy y en lo cual ya han aparecido otros espacios como la galería McClure etc. pero esta era la ciudad de edificaciones 350 edificios que estaban construyendo una serie de centralidades en la ciudad entre los cuales podríamos decir hay una correlación ya con la fotografía en la cual los distintos piezas o episodios notables van configurando y mostrando cómo era la ciudad en ese momento lo paso rápido obviamente por el tiempo y porque aquí lo que interesa es la conversación futura y ver lo que presenta Rodrigo pero está dibujado de tal manera de que ustedes pueden observar todo ¿qué significa todo? significan tres cosas que el Laboratorio de Humanismo Barcelona ha sido muy insistente parcelación la forma en que se lotean las manzanas urbanización la forma de las calles plazas retranqueos y espacios abiertos y edificación es decir episodios notables que no son el relleno residencial exclusivamente y finalmente hicimos este plano de 1839 1989 que es el plano de Roberto Mérez sobre la base de un plan de Karl Brunner que se hizo con un equipo de la Universidad de Chile desde el 29 en adelante incluyendo Luis Muñoz Maluska y evidentemente también otros como Rodolfo Yanzu pero había otros que se llamaban pero bueno y que aquí ustedes observan que este no es un plano real este es el plano del proyecto donde Karl Brunner propone una transformación muy grande del manzanero del área central de la Comuna de Santiago y quisiera observar también el núcleo donde va a trabajar Rodrigo en que Brunner proponía una conexión hacia el poniente con el Congreso Nacional y evidentemente hacia el norte con el mercado pasando al lado de la iglesia de Santo Domingo José no se hizo de hecho hay un proyecto de don Mario Pérez Garza por cierto tu padre hizo un proyecto ahí basándose en esa propuesta que lo tenemos dibujado los dibujos nos pasó don Mario me los vio de su archivo y que como se observa ahí se ve como empieza a trabajarse esa zona incluida la diagonal Cervantes que es nos gusta o no la única diagonal que hizo Carl Brunner finalmente esa conexión entre Recoleta y todo y este es el plano que resultó el plano de Brunner si ustedes lo ven la propuesta de Brunner y Humérez era un plano que tenía mucha luz es muy bonito comparado si lo ven con los planos anteriores que se los voy a mostrar ahí está dibujado en Noll y los cuatro planos 1910 1939 1939 con el Humérez y el 2012 y ustedes observan que el tercer plano es un plano que tiene mucho blanco este trabajo del Nolli de figura y fondo permite representar los llenos y los vacíos y por tanto entender que ese plano tiene mucho más aire que el anterior y finalmente y con esto estoy casi en el tiempo el último punto quisiéramos proponerles entender la representación del plano de Blanco Urbana como un corte como una sección como decía Ernesto en la construcción de qué en la construcción de cuáles son las secuencias y continuidades espaciales del suelo de la ciudad lo que implica también las discontinuidades no quiero con esto decir que todo es continuo hay discontinuidades hay obstáculos hay lo que se llaman servidumbres de urbanización elementos obstáculos geográficos que imponen el crecimiento o la lógica de extensión en un sentido y me quiero apoyar en una frase de un gran maestro Manuel de Sala Morales con el pacto del privilegio de trabajar que dice desplegar la sección en horizontal desplegar la sección en horizontal y vertical como estrategia valorando la estratificación y el espesor de la forma urbana ese sería como el objetivo nosotros que los arquitectos tendríamos que hacer para entender el valor de las persistencias en el suelo que vamos a construir y que si lo complementamos con la frase célebre de inamovilidad sustancial de Rafael Moneo diríamos que posteriormente de esa delicada reconocimiento viene una intervención violenta al arquitecto que es la excavación pero que tiene que posarse un edificio elegantemente allí no puedo sino que agradecer para cerrar que esto nació con mi tesis doctoral el año 81 86 hartos años han pasado ya somos viejos como decíamos con Rodrigo y parte con ese trabajo esta fue la primera publicación internacional que salió en la revista urb y de que se trató se trató de un trabajo estoy usando un trabajo de una chica que hizo en 2012 brasileña Pozzoli se llama en la cual empezó a estudiar este plano que se transformó un poco en algo bastante icónico este plano que ustedes ven del centro a mano izquierda que es el plano que yo construí de la galería del centro de Santiago que tenía como centro ver como se había modernizado el centro de Santiago fíjense que todo lo blanco está penetrado es un área enorme es lo que dice Carolina Hermosilla en su tesis muy pocas manzanas que tienen una densidad múltiple como un lugar de tan pocas cuadras no supera las 60 cuadras manzanas en general y no pasa de Mapocho hasta Alonso Valle y del Cerro Santa Lucía hasta Amunate tiene tal densidad o por ejemplo el contenido del lleno de las manzanas todo en blanco está hecho en este caso los vacíos o en negro o las manzanas penetradas o los espacios y edificios públicos importantes porque probablemente aquí está el secreto y lo quiero mostrar una y otra vez para cerrar la conversación este es el plano de planta urbana del centro de Santiago entre el periodo de 1886 a 1915 como ustedes observan el kilómetro cero está conformado por ya algunos edificios que hasta hoy día persisten como los tribunales viejos como los tribunales nuevos el congreso y los jardines del congreso la catedral metropolitana la misma plaza de armas con esa forma octogonal de jardines el portal Fernández Concha la galería Maclur y otros pero ya existen algunas penetraciones que ustedes observan más abajo en forma de cruz en 1910 se confirma algo que es increíble la manzana se demoró algo más de 300 años 1541 1910 son 300 y tantos años en volver a trazar la cruz fundacional de repartición de solares la diferencia está que la cruz fundacional respecto a las galerías en cruz están desfasadas geométricamente 6 metros hacia un lado y el otro para que quepan rentablemente negocios y locales comerciales y en realidad no es el medianero sino que son los pasajes los que hacen de conexión pero es una reconversión geométrica de la manzana fundacional ese es el plano 1939 al 60 de Calbrune que ustedes observan hay una enorme cantidad de penetraciones por supuesto en el anterior si ustedes observan la forma urbana es completamente más cerrada aquí aparece ya no es cierto las primeras operaciones de Francisco y Nueva York y fíjense el último periodo de 1960 al 1976 me falta el último que no lo hemos hecho en Noli que lo hizo Carolina Hermosilla pero lo que muestra es eso esa es la morfogenesis es decir en un periodo de tiempo largo casi 90 años se produce esto por tanto lo que estamos haciendo es fijar atrapar no es cierto la forma urbana en distintos momentos o puntos de inflexión que nos permiten entender las lógicas y con esto cierro de proyecto que hay detrás de la historia urbanística de la ciudad no de la historia urbana de la historia urbanística va a decir la historia de las operaciones urbanas y arquitectónicas que le dan forma a la ciudad finalmente esa es la ciudad que hemos construido con todos los errores y niveles esto está antes del plan de repoblamiento la puse a drede 1960 para que ustedes entiendan la forma urbis que alcanzó la ciudad de Santiago sin contener algunos de los errores que hemos cometido en el último cuarto del siglo XX y primeras décadas de XXI nada agradecer a Fóndesi porque sin ese apoyo y mi familia que me ayudó cuando hicimos la tesis de doctorado mi mujer y mis hijos no habríamos hecho esto así que muchas gracias aplausos